Buen día, hoy les quiero mostrar lo que implica para mí analizar una empresa íntegramente. Bien, y vamos a empezar por ver los paneles que desarrollo. Generalmente estos son los paneles que se desarrollan, o por lo menos el material completo de los paneles que desarrollamos en los talleres de Power BI focalizados que yo dicto todos los meses. Justo esta semana arrancamos el martes con el de finanzas corporativas y el jueves con el de gestión comercial. Entonces acá está una mezcla de los paneles que se ven en las dos áreas. Lo primero que digo yo, o la principal medida que yo quiero analizar siempre es el Edvita. ¿Por qué razón? Porque era que me denota el resultado operativo real de la empresa. Y acá está. Y ese resultado operativo real de la empresa lo tengo que comparar con la evolución de ventas, el margen bruto y el resultado neto. Entonces con estos cuatro factores es la pantalla inicial que yo hago siempre, incluso en un cliente. Es decir, cuando yo presento la información a un cliente, para mí es la fundamental analizar estos cuatro factores. ¿Y cómo lo hago? Veo la posición mensual, lo que está pasando, lo comparo con lo sucedido en el año anterior, en el mismo periodo, y lo comparo con respecto a lo que yo tenía planificado que iba a suceder en ese periodo. Pero esto sería la foto del mes. Nosotros también necesitamos ver lo que sería el year to date o el acumulado anual que nosotros estamos teniendo. Y por supuesto siempre lo que está pasando en estos momentos, comparado con el mismo periodo del año anterior, y comparado con el mismo periodo que nosotros teníamos planificado que vaya a suceder. Pero de nuevo, yo tengo acá una foto parcial. Yo quiero ver también la evolución mensual de estos cuatro factores, para ver si es algo ocasional lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Y acá yo veo todo ese año completo la evolución mensual, trimestre por trimestre. ¿Bien? De lo que es las ventas, el margen bruto, el resultado neto y el EBITDA. Y en cada una de las posiciones, ustedes pueden ver, fíjense, los distintos deltas, las variaciones, con respecto al año pasado y con respecto a lo que uno ya tenía planificado para que suceda. Y por lo general, pongo acá algunos ratios, algunos KPIs, que en este caso vendría a ser el beneficio neto sobre el patrimonio neto, venta sobre activo corriente, activo, perdón, y el índice mío de liquidez. La segunda pantalla, yo ya me meto a ver esta información, tratada de ver por centros de costo. Entonces trato de ver mi EBITDA por centros de costo para ver cómo participa cada una de las partes de la empresa, ¿bien? En el resultado. Una segunda posición es ya meterme en el primer análisis patrimonial. Para mí el primer análisis patrimonial, que yo medio que lo llamo ya lo que sería más que nada entre un financiero y un patrimonial, porque es el capital de trabajo. ¿Bien? Donde en el capital de trabajo yo veo cómo está ese saldo entre el activo corriente y el pasivo corriente que tiene la empresa. Siempre comparativo con el mismo periodo que estamos mostrando acá respecto al año anterior. Y acá muestro algunos indicadores principales, devuelta a liquidez, ratio de deuda y ratio de endeudamiento. Comparativo lo que está pasando respecto al mismo periodo del año anterior. Y en este caso trato de ver la película, es decir, no solamente el mes, sino trato de ver la evolución anual completa. Y acá la evolución mes a mes de algunos de los factores importantes que la empresa me puede pedir de las cuentas o los rubros que yo tengo explicado en ese capital de trabajo. En este caso vamos a usar los créditos fiscales y las disponibilidades. Siempre la evolución mensual comparativa con lo que era el año anterior. Ya tengo justificado lo que es el Edvita en sus cuatro valores, es decir, resultado neto, margen de contribución, ventas y por supuesto el Edvita. Tenemos una visión de cómo es la parte del capital de trabajo que tiene la empresa, es decir, sobre qué se está moviendo. Y vamos a hacer un análisis exhaustivo de las ventas o de la gestión comercial. Y para ello yo tengo dos factores fundamentales. La venta y el margen de contribución o el margen bruto. Estoy mostrando comparativo el año anterior, comparativo con lo que yo tenía planificado. Y acá lo que veo es todo mi año, mes a mes. En esta posición yo veo exclusivamente el mes, veo el margen bruto, las ventas, año anterior, actual, planificado. Bien, luego digo, bueno bárbaro, voy a ver, acá yo lo tengo abierto por vendedor y canal de ventas. Acá lo tengo abierto, esa misma información por los grupos de clientes que yo estoy teniendo. Y por último, la misma información analizada por rubro de artículos y productos que yo lo estoy vendiendo. Entonces fíjense, yo puedo decir, bueno a ver, lo que fue consultoría web, el producto o servicio que yo vendí, a quién le vendí, qué vendedor fue, qué canal de venta fue, qué cliente me lo compró y cómo fue la evolución de ventas y del margen de contribución. Vamos a hacer al revés. Fíjense que es totalmente interactivo esto. Yo puedo decir, bueno, el vendedor Jota Banca, ¿qué vendió? A este cliente y estos productos. Bien. Es decir, yo puedo ir de un lado a otro en mi análisis para poder desarrollar la información que estoy teniendo. Pero yo el margen lo tengo que justificar. Y qué mejor que justificar ese margen haciendo un análisis de lo que es la variación precio por cantidad. Y la variación precio por cantidad que yo la voy a hacer, lo voy a tratar de ver desde dos ángulos. Desde el ángulo del producto y desde el ángulo del cliente. Porque el cliente me puede estar comprando un mix comercial que no sea el más rentable para mí. ¿Por qué lo son? Porque yo pude haber tenido productos netamente de oferta. Tengo un PxQ que es bastante deficitario en la evolución. Porque yo no me ajusté tanto al precio de la venta, digamos, al precio de la inflación o a las marcaciones que tuvieron el producto en realidad en el mercado para tratar de hacer una mayor dotación. Y ese cliente me compró solamente eso. Entonces, digamos, el mix comercial del cliente quizás no fue el más efectivo posible. Y lo veo en este panel. Entonces, fíjate que yo acá me puedo poner en cualquier cliente, veo la evolución del PxQ y abajo veo qué productos me compró el cliente. Y cómo fue el cliente ese verdadero índice PxQ que ha tenido. ¿Bien? A su vez yo puedo elegir un vendedor, ver qué clientes vendió, a qué productos hicieron su cartera. Puedo ver los proveedores principales que yo he tenido para ver cómo han afectado. Es decir, qué participación tienen ellos realmente en mi venta o qué grado de penetración tengan. ¿Bien? Y lo veo todo con esta pantalla. Sigamos un paso más. Un sumas y saldos que es esencial para nosotros a la hora de hacer cualquier tipo de análisis. ¿Bien? Ya vamos ya a paneles más operativos, si se puede llamar. ¿Ok? Donde yo tengo para todo un año, trimestre, mensual, año anterior, actual y los deltas correspondientes a ese periodo. ¿Bien? Y vos fíjate que tengo yo, como estratificamos, yo les enseño a estratificar el plan de cuentas de tal modo de poder trabajar en los distintos niveles y llegar si quiero a cuenta contable. Y yendo al último de los paneles, un mayor contable, donde yo efectivamente puedo ver cuenta por cuenta, asiento por asiento, las variaciones que yo he tenido. ¿Bien? Con esto cerramos un análisis integral. Para poder hacerlo, y para que ustedes lo puedan replicar, si bien lo van a ver desde una conexión directa que yo hago con el ERP, ustedes no van a tener quizás esa conexión. Entonces ustedes van a contar con los archivos base para poder hacerlo. ¿Bien? Y para poder hacer los archivos base, les voy a mostrar, van a participar, vamos a ver lo que fue el SharePoint del MBA, de la UNSTA, que terminamos de dictar la semana pasada, donde van a tener un área de trabajo similar a esta, y van a contar con un caso práctico completo para poder desarrollar. Ese caso práctico completo incluye los archivos base que yo utilizo para generar ese modelo de datos. Y por supuesto lo van a tener al modelo cargado con todas las fórmulas y un detalle de las mismas para que ustedes puedan copiarlo en todas sus presentaciones. Fíjense que van desde la tabla calendario, la más simple de todas, las fórmulas del análisis patrimonial, las fórmulas del resultado, más las fórmulas de los KPI que yo utilizo habitualmente. Por supuesto que en el taller explicamos cada una de estas su funcionamiento. ¿Bien? Esto es un poco la idea de lo que es, cómo yo pienso una implementación y cómo la enseño en mis talleres. Cualquier duda me ponen un mensaje y los espero en una próxima edición. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.